Este que Rufus ha superado de nuevo el bloqueo de Microsoft a la descarga de Windows, Windows 11 está optimizado para los Ryzen 7000X 3D, ojo porque hay que decirle adiós finalmente a Internet Explorer porque ya están muriendo en este 2023, pero también Windows 7 y Windows 8 ya están prácticamente a nada de convertirse en los sistemas operativos oficialmente inseguros, porque si, se le dice adiós definitivamente y es hora de buscar alternativas, vamonos con esa intro y comenzamos. Antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a la herramienta 4WinK, y ojo porque la nueva versión de Windows 11 se foca en el descifrado de fuerza bruta, pero hay un software de desbloqueo sin restricciones que te puede ayudar a eliminar toda clase de contraseñas de inicio de sesión en tu Windows, así es que Password 4WinK es la solución y los enlaces se los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción, remueve prácticamente todas las restricciones de un sistema operativo como lo es el que ha lanzado recientemente Microsoft. Dicho esto, vamos a comenzar. Y sean como siempre, bienvenidos a un sensacional video informativo, así es que, vamonos ahora sí de primera instancia con la información, porque Rufus superó de nuevo el bloqueo de Microsoft a la descarga de Windows, y es que Rufus, ya lo sabemos, es una de las herramientas más populares a la hora de crear medios externos autorrancables para instalar sistemas operativos o ejecutarlos desde ellos, crear medios de rescate para actualizar firmware y en general para cualquier uso que involucre el quemado de las imágenes. Entonces, destacar que Rufus es un software de código abierto, gratuito, rápido y fiable, y bueno, hay que destacar que, si bien es cierto, con la más reciente actualización, ya pudiéramos obtener lo que es las imágenes ISO de las versiones de Windows, después hubo ahí un problema, Microsoft no le gustó las nuevas capacidades que los desarrolladores fueron añadiendo como la omisión de la obligatoriedad de usar cuentas de Microsoft y omitir el TPM y el arranque seguro, los dos requisitos de hardware más polémicos de Windows 11. Desde entonces ha llegado un problema en el uso de alguna de sus funciones, y bueno, aclarar que Rufus ya nos permitía, como he dicho, quemar imágenes desde medios de almacenamiento locales a la que usuario haya descargado previamente, o puedes descargarla desde la propia aplicación. En esta última función ha sido la que Microsoft está bloqueando con cada versión, y bueno, lo bueno es que los desarrolladores en un juego del gato y el ratón están encontrando soluciones, y la última versión, FIDO 1.39, es capaz de eludir las contramedidas de Microsoft Rufus, actualiza automáticamente el script de FIDO incorporado, por lo que los usuarios no deben hacer nada más para restaurar la capacidad de descargar archivo ISO de Windows dentro de la aplicación. Por supuesto, siempre puedes descargar la imagen por separado, pero dentro de la aplicación es más cómodo como un todo en uno. Así es que si usas FIDO por separado, puedes descargar la versión 1.39 del repositorio de proyecto de G-Hood. Así es que cuando Microsoft está bloqueando una función, Rufus se le está adelantando y está implementando cualquier otra alternativa. Bueno, vámonos con lo siguiente porque Windows 11 estará optimizado para los Ryzen 7000 X3D, y AMD presentó hace un par de días los nuevos Ryzen 7000 X3D, una nueva generación de procesadores de alto rendimiento para escritorio que utiliza la arquitectura Zen 4 y que recurre a la caché L3 aplicada en 3D para mejorar el rendimiento. Y bueno, finalmente aquí lo más destacable es que tener el caché L3 3D ampliada en una única unidad SSD supone que los procesos que se ejecutan en esa unidad se benefician de un mayor rendimiento. Con esa estructura, la primera unidad SSD de un Ryzen 7000 X3D sería ideal para mover juegos de forma optimizada. Y ya se ha confirmado que sí, Windows 11 ya estará completamente optimizado para estos procesadores. Entonces, debido a esta particular división, a medida ha confirmado que era impredecible contar con optimizaciones a nivel de sistema operativo, pero ya se está confirmando a medida de ha trabajado con Microsoft y con todos los desarrolladores para implementar esas optimizaciones y parece que para poder aprovechar al máximo un Ryzen 7000 X3D, será necesario contar con Windows 11. Voy a decir que todo esto debería tener también efectos positivos en el rendimiento de los Ryzen 7000 bajo un Windows 11. Así es que son buenas noticias. Así es que vámonos ahora con lo siguiente porque hay que decirle adiós. Finalmente, a Internet Explorer muere ya finalmente por fin este 2023 y con una advertencia de Microsoft, sin duda es la agonía del navegador que tanto ha costado superar. Recordemos que Internet Explorer 11 fue lanzado en el 2013 y Microsoft sustituyó el IE 11 oficialmente por sucesor de Edge hace años, pero el IE mediante medio muerto y sigue existiendo principalmente porque las empresas todavía necesitan o utilizan Internet Explorer para aplicaciones heredadas e incluso en ciertas páginas de administración y la fecha en definitiva para decirle adiós a este navegador es el 14 de febrero de 2023. Cualquier dispositivo restante que aún no haya sido redirigido al IE 11 a Microsoft Edge, está programado para ser redirigido con la actualización de Microsoft Edge para el 14 de febrero del 2023. Eso se lee en el post de soporte adjunto. El cambio de utilizar una actualización de Microsoft Edge para desactivar el IE tiene como objetivo ayudar a las empresas en la transición de sus últimos usuarios de IE 11 a Microsoft Edge. Y es que aunque parezca que este navegador está muerto, su lenta agonía se debe a que aún tiene presencia en instituciones importantes. Así es que según Microsoft, las empresas que ya hayan cambiado al IE 11 a Microsoft Edge con el IE mode no se verán afectadas cuando la aplicación de escritorio del IE 11 se desactive permanentemente el 14 de febrero del 2023. Así es que Internet Explorer tiene más de 27 años de vida y su plataforma subyacente es incompatible con la mayoría de las páginas web, pero ya está ya a muy pocos pasos de llegar finalmente su muerte definitiva. Por otra parte, hay que sacar que Windows 7 y Windows 8 están un paso de convertirse en los sistemas operativos oficialmente inseguros. Windows 7 ya murió en la práctica, lo hizo el 14 de enero de 2020, el último día que contó con soporte oficial. Windows 8 lo hizo incluso antes, el 12 de enero de 2016. Después hubo actualizaciones extendidas, también estuvimos viendo ciertas estadísticas que donde nos revelaban obviamente la cuota del mercado que usuarios seguían utilizando lo que es el sistema operativo. También después los navegadores también presentaron ciertas incompatibilidades con Windows 7 y también con Windows 8 Chrome 110 que se lanzará el 7 de febrero de 2023. Dejará de ofrecer soporte, de hecho también para Windows 7, Windows 8 y 8.1 con un tremendo error, pero lo sin duda importante es que Windows 7 dice adiós definitivamente y es hora de buscar las alternativas porque Microsoft finalizará el soporte extendido de Windows 7 mañana 10 de enero, acabando definitivamente con el que a juicios de muchos fue el último gran sistema operativo de la firma de Redmond. Windows 7 fue publicado en octubre de 2009, alcanzó el final de soporte, como lo dije, en enero de 2015 y se extendió hasta enero de 2020 su enorme cuota de uso. Esto obligó a Microsoft a mantenerlo bajo el programa de actualizaciones de seguridad extendida, pero esto prácticamente ya va a finalizar. Así es que hay alternativas para Windows 7 según Star Counter. Windows 7 todavía tiene un 11% de cuota en escritorios informáticos. Son millones de equipos que habrán que actualizar. Dicho lo anterior, hay alternativas para seguir en Windows u probar otras cosas. Actualizaciones gratis a Windows 10, comprar licencias de Windows 10 o Windows 11, comprar un nuevo PC, tener Linux, tener Chrome OS, tener un Mac OS, otras alternativas, por ejemplo, tener un sistema desatendido, llámese un FAT OS 7, tener por ejemplo un Mini OS 7. Hay alternativas como por ejemplo tener FreeBSD, Redhost, Chrome OS Flex, Atlas OS. Así es que hay varias alternativas. Windows 7 dice por ello un adiós definitivo. También mañana finaliza el soporte para Windows 8.1. Si apuestas por los sistemas operativos de Microsoft, Windows 10 o Windows 11 es la mejor elección. Así es que nada, ahí tendríamos estas notas informativas. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones. Bye. ¡Suscríbete al canal!